bienvenido a tu canal de modas sandales bajitas en moda y en tendencia espero que te gusten aquí te dejo más de 30 sandales bajitas con estilo y nada nueva ser bajita no tiene nada de nada pero en alguna circunstancia puede llegar a ser cómodo de tener unos centímetros más aunque los zapatos de tacón o plataforma siempre son una excelente opción no sirven, es posible llevarlos pero se ve elegante el traje, se ve muy lindo pero también si queremos andar cómodos tenemos que cargar zapatos que no nos adecúe a la circunstancia de trabajo o a la circunstancia de paseo de bomberos así que aquí te dejo varias sandales y algunas plataformas aunque otras súper pachitas muy lindas para pantalones rotos están muy a la moda y espero que te gusten, sigue disfrutando finalmente chicas les recuerdo que lo mejor que se puede hacer para ganar unos centímetros extras es pararte derecha con la frente en alto y tener una gran actitud eso es lo que tienes que hacer, aprender a pararte y no te andas complejando con esos grandes tacones porque a veces es incómodo, espero que te gusten y lo disfrutes así es mi linda gente de tu moda cool, espero que te gusten estas sandalias bajitas, estas plataformas aprende a utilizarlas, siempre date una ayudita con videos para ver como se ven y luego nosotros aplicarlas a nosotros mismos otra cosa chicas es que tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos bien y aceptarnos como somos para ponernos la ropa y para ponernos la sandalias también puesto que a veces si tenemos algo que a nosotros no nos gusta, porque a veces nosotros nos gusta una prenda, nos gusta un par de zapatos, nos gusta una sandalias pero a veces a nosotros no nos queda bien, por eso es de que con una ayudita de un video nosotros tenemos que medirnos bien las cosas como las vamos a poner, no solo comprar un par de zapatos ni un par de sandalias, solo por así, solo porque las vimos por catálogo o las vimos en vitrina no, tenemos que pensar bien con que la vamos a poner, con que la vamos a combinar y como lo va a tener así es mis lindas chicas, compartan si te gusto el video de estas sandalias, compartan aunque es gratis y deja tu like que es lo unico que yo me llamo así de que gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!